hola amigos de youtube les habla master of windows y en este vídeo tutorial les voy a enseñar a cómo descargar más rápido cualquier archivo ok lo que necesitamos es el gdownloader un bondito verde aquí con una fecha bien para descargarlo necesitan aquí les dejo el link le voy a dejar el link en la descripción que vamos a escribir el código ok nos entra aquí esperan 45 o 25 segundos depende de si están registrados o no si están registrados pueden tener nada más tienen que esperar 25 segundos ok esperamos y acá le damos descarga normal ya nos aparece esto y entonces le dan save file o guardar archivo y después aquí save file o guardar archivo bueno yo lo voy a cancelar porque yo lo tengo ok entonces acá después lo ejecutan y bueno hacen todo el procedimiento ok esperan y aquí como ven no les descarga más rápido sino que vamos a decir que ustedes están bajando en rapid share o mega bloat o mediafire muchos archivos pues bueno aquí como ven yo estoy bajando muchas películas y por eso yo uso el gdownloader para poder para poder descargarlo todo de una vez en vez de ir a la computadora para descargarme elegir el otro archivo copiar regal y todos esos procedimientos para poder descargar solo un programa entonces es mejor aquí entonces de una vez descargan cualquier tipo de archivo miren vamos a decir este es american pie aquí muy rápido si se les traba o sea le sale una cosa roja que que ha parado eso es porque bueno está recibiendo otra dirección de ip para que ustedes puedan para que ustedes puedan descargarlo así de seguido pues y bueno esto lo descarga muy rápido así que ya les di el link y todo es muy fácil y sencillo no necesitan mucho nada más poner los archivos aquí ustedes lo tienen aquí primero aquí primero me aparece ustedes después le dan agregar a todos los enlaces yo no porque después de tu me hayan todas las otras descargas si quieren remover algo no le dan remover acá y también si vamos a decir ustedes quieren remover todos los archivos del disco y de la lista ustedes nada más le dan aquí de la lista y el disco si nada más lo quieren eliminar de la lista nada más le dan aquí porque si no después se les borra todo bien eso fue todo nada más necesitan el Gdownloader no necesitan más nada espero que les sirva y les gustara cualquier pregunta o cualquier cosa que necesiten me pueden preguntar o me pueden mandar un mensaje o cualquier cosa yo se las respondo bueno aquí se les pide el Master of Windows adiós